¡Suscríbete al canal! Para salir de una depresión amorosa, ¿qué mejor que una fiesta memorable? Esa es la premisa que nos ofrecen Fede, Memo y Carlos, que organizan un loco fin de semana con mujeres y mucha diversión. Con Cristian Vásquez, Osvaldo Zárate y Juan Pablo Castañeda en el reparto. Andrew Garfield y Riley Coff presentan una comedia moderna sobre un adolescente enamorado de una misteriosa vecina sexy, que un día desaparecerá sin dejar rastro alguno, pero marcaré el comienzo de una extraña aventura para descubrir los sucesos más extraños en un vecindario, en... El Señor de los Anillos y El Hobbit son una muestra de la capacidad inventiva del escritor J.R.R. Tolkien, una mente brillante que continúa deslumbrando al mundo entero a través de su obra, y ahora llega a una historia biográfica donde exploraremos su juventud, miedos, virtudes y sacrificios en... Tolkien, con Nicholas Holt y Lily Collins. Por último, una foto antes de morir, un thriller desde Rusia donde un grupo de jóvenes se ve envuelto en un accidente en medio del bosque. En su búsqueda por ayuda en los alrededores encontrarán una cabaña donde misteriosamente hay una foto de su accidente. Desde ese punto, las cosas se tornarán oscuras. Para Blah Blah Show, Carlos Vanegas. Buena cartelera, este fin voy a ir con mis hijos a ver la de Men in Black, que se estrena hoy al ratito nomás. Tú me debes un boleto hace como dos meses. Avengers, ya lo sé, lo recuerdo, no, no... Avengers ya ni está en salas. Bueno, la podemos ver en casa.